Atenas a trabajadores griegos tuvieron un paro nacional contra lo que calificaron como una crisis creciente por precios al alza, que ha generado disrupciones en el sector de transportes, ferries, escuelas y hospitales públicos. Washington y Bianca Trume, hija del expresidente Donald Trump y una de las principales asesoras durante su gobierno, testificó durante cerca de ocho horas ante el Comité Legislativo de la Cámara de Representantes que investiga el papel que jugó el exmandatario en el levantamiento y toma del Capitolio el 6 de enero del 2021 por parte de sus seguidores de línea dura. Según una reciente encuesta adelantada por Reuters, Ipsos reveló que la tasa de aprobación del presidente estadounidense Joe Biden subió al 45% gracias a un mayor apoyo de parte de su partido demócrata. París, recientes encuestas revelaron que el mandatario francés Emmanuel Macron es el claro favorito de cara a las elecciones presidenciales que se llevará a cabo este domingo. Sin embargo, un alto porcentaje de los encuestados afirmó que aún no se sabe por quién votará, pudiendo tonar los resultados como inciertos. Washington, el gigante Amazon informó a estar planeando el envío de 13.000 satélites al espacio en los próximos años para proveer conectividad satelital de Internet en el planeta. Se espera que más de la mitad de dichos satélites sean lanzados antes de que termine el año 2026. El Aviv, un nuevo estudio científico adelantado en Israel, demostró que la efectividad de una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 pierde su efectividad después de tan solo cuatro semanas para las personas mayores. Washington, reguladores federales de Estados Unidos suspendieron la autorización de uso de un medicamento monoclonal antiviral contra el COVID-19 llamado Sotro-Vimap, porque es improbable que surta algún efecto contra la subvariante VA.2 de Omicron, la dominante en el país. Washington, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó ayer a favor de remitir a los exasesores Dan Scavino y Peter Navarro del exmandatario Donald Trump al Departamento de Justicia para ser investigados por negarse a testificar en el proceso investigativo que se adelanta sobre los hechos ocurridos el 6 de enero del 2021 en el Capitolio del país. Quiero una jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en un 0.42%, el Nasdaq en un 2.22%, el Standard & Poor's en 0.97 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 102 dólares con 10 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 97 dólares con 56 centavos. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco besó una bandera de Ucrania mientras condenó la masacre de Bucha. Por su parte, la India, que hasta ahora se había mantenido amigable en el régimen ruso y se había abstenido de criticar la invasión, condenó el asesinato de civiles en Bucha y llamó a convocar una investigación independiente. Kiev, autoridades de la región de Luján, en Ucrania, urgieron a los civiles a evacuar, mientras aún es seguro hacerlo, advirtiendo que bombardeos rusos o pronto podrían cortar las rutas de escape. Moscú, el fabricante estadounidense de chips Intel, dijo haber suspendido sus operaciones comerciales en Rusia después de haber tomado medidas de continuidad empresarial para minimizar disrupciones en sus operaciones globales. Por su parte, el Ministerio de Finanzas de Rusia dijo haberles tenido que pagar en rublos a los tenedores de sus eurobonos de dólares después de que un banco extranjero rechazara su solicitud de pagar 649 millones de dólares en su deuda. Finalmente, los Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones contra instituciones financieras e individuos relacionados con el régimen ruso, incluyendo a la esposa e hija del mandatario Vladimir Putin y de su canciller, Sergei Lavrov. Colombo, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajabasta, dijo que no renunciará a su cargo pese a las multitudinarias a protestas que se han presentado en su contra por el manejo a la peor crisis económica en décadas, incluyendo médicos que se han tomado las calles para exigir el acceso a medicamentos. Las manifestaciones y el revuelo político también ha afectado la estabilidad de la dinastía del país. Lima, el presidente peruano Pedro Castillo ordenó el levantamiento del toque de queda impuesto contra incrementos a los precios del combustible y los fertilizantes, medida que generó mayores protestas en su contra, exigiendo su renuncia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!